Hola a todos, yo soy Patricia y yo soy Valeria y juntas somos Valpad. Estamos aquí para enseñaros un proyecto nuevo, esta vez de robótica, utilizando el Lego V3 y vamos a programar también en Python. Lo que queremos hacer es un contador de personas utilizando un sensor de toque. ¿Para qué podemos utilizar, Valeria, un contador de personas? Por ejemplo, si vamos ahora aquí con el COVID, para que no haya mucha gente junta, por ejemplo, imaginaros un restaurante, concierto, cualquier cosa, la persona que está ahí le va dando cada vez que entra una persona y cuando llegue al límite que la persona... Estable aquí en ese momento, ¿no? Pues ya no se puede entrar más. Sí, porque seguro que ahora habéis visto que por el COVID, pues como no podemos estar muchas personas juntas en algunas tiendas, bueno, o en muchos establecimientos, cuando vais a entrar pone afuera, afuero máximo, tres personas, cinco personas, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso lo vamos a hacer, pero se me está ocurriendo conforme estoy hablando, una modificación de que en vez de que tuviera que estar una persona pulsando, utilizarlo con un sensor de ultrasonido para que detectara para entrar directamente, ¿vale? Entonces, bueno, haremos esto y le haremos la modificación para que no tenga que estar nadie pulsando. Puede ser que os detecte cuando paséis, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la programación. Primero, para poder programar con Lego Mindstorm y Python, lo que necesitáis es seguir unas instrucciones que os las ponen en la página web de Lego, que es esta de aquí y os dejaremos en la descripción, ¿vale? Si tenéis algún problema y queréis que os hagamos un vídeo de cómo hemos grabado esta imagen, que se graba en una tarjeta SD y se mete dentro del brick del EV3 para poderlo utilizar, nos lo dejáis en comentarios, ¿vale? Y os grabaremos también un vídeo de eso, ¿no, Valeria? Sí, y nosotros le hemos puesto así un celo para, como se mete dentro, igual después no la podéis sacar, pues con el celo así la podéis sacar. Eso es, ¿vale? Entonces, con esto no hace falta que tengáis, actualicéis el firmware del EV3, ¿vale? Directamente, si lo iniciásemos ahora, tendría el firmware normal para poderlo utilizar con el programa de Lego y si le metemos esta tarjeta SD con el firmware preparado para programar en Python, simplemente eso, se introduce y se enciende. Entonces, aquí en la página, como os está enseñando Valeria, están los pasos, ¿vale? Y necesitáis instalaros el Visual Studio en el ordenador, que es como ponen este, y en el paso anterior os dicen cómo grabar la tarjeta SD para introducirla, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy encendiendo. Lo dejaremos en la descripción, ¿vale? Eso es, este enlace os lo dejaremos en la descripción y nos vamos a poner a programar. Abrimos el Visual Studio, Valeria. Vale. Y una vez que tenéis el Visual Studio, lo que os dicen también en el tutorial es que tenéis que instalar la librería de EV3, ¿vale? Pero nada, simplemente buscar las librerías e instalarla. Y entonces os saldrá el simbolito este que está allí, que tiene como el símbolo este del EV3, ¿vale? Entonces le damos para un nuevo proyecto al simbolito. Este de aquí. Eso es. Y aquí, mira, parece que estamos como... Hackeando. Como hackeando, os lo enseño ahí, no sé si se ve muy bien. Con reflejo de Minibichi. Le damos a Create a New Project. Vale. Y aquí le vamos a poner... Un nombre, ¿qué nombre le vamos a poner? Contador de personas o people, o como quieras, como tú quieras. Se ponen por el espacio. En el nombre del proyecto, mira, te dice ahí que solo puede tener letras, números o barras bajas. Que nadie más entre. Ah, vale. Venga, pues muy bien. Le damos y elegimos una librería, dile que sí, que allí, que tenemos los proyectos de Python. Y entonces, bueno, habéis visto que nos crea, debajo de allí, que nadie más entre. Eso es. Nos crea un programa principal que se llama main.py, porque es de Python. Le damos allí. Y por defecto, ya tenemos varias cosas importadas de la librería, ¿vale? Todo lo que pone arriba, front. Que pone... Front, hubs. Vale. Este programa que ya viene hecho por defecto, ¿qué creéis que haría? A ver, aventúrate. Valeria está diciendo, creamos un objeto que se llama V3. Que pone todos los sensores. Bueno, el motor, el sensor de toque, el de color, el de infrarrojos, el de ultrasonicos... Sí. Todo lo de allí es instalar todas las librerías, o sea, como que las podemos utilizar. Y el programa empieza a partir de aquí. Entonces, lo primero que hace es crear un objeto. Que hace un objeto que se llama V3 Brick y después hace que haga un pip. Eso es. Entonces, si nosotros lo conectásemos aquí, vamos a probar cómo funciona esto. Vale. Nosotros, la última vez que lo hicimos, pusimos... Ah, creo que lo puse en TikTok. Creo que en TikTok grabé un vídeo. Sí. Y utilizamos esto también. Y pues, hacía todo el rato de un pitido y puse como 100 segundos que el pitido es... Ah, vale. Bueno, pues lo hemos conectado con un cable. Voy a quitar de momento el sensor. Porque ahora no lo vamos a usar. Y simplemente para que vean cómo se conectaría. Tenemos que buscar aquí abajo donde pone V3. Hay que conectarlo con un cable, ¿vale? Desde donde pone PC al V3. Y aquí, este de aquí es el nuestro. Vale. Ya está conectado. ¿Le has dado? Así está, ahí abajo que pone V3. Ya está, que pone una cosita. Vale. Y entonces, pues, le daríamos... Le vamos al Play, donde está. Al Play... A ver, tal vez si no aquí, a Run, arriba. Ah, vale. O sea, al Run, solo que es que como tenemos dos pantallas... Eh... Uy, uy. Start devouring. Ese. Bueno, da igual. Comienza sin devour. No pasa nada. Que leo sin querer a otro. Ya está. Vale. Solo a P. Todo esto para eso. Todo esto para eso. Para que veáis que hacía el pitido. Bueno, no sé si se ha oído. Vuelvele a dar, si quieres. Le puedes dar aquí a ese simbolito, si no, ¿eh? También. ¿Aquí? Sí. Silencio. Dale ahí ahora arriba. Sí. Qué susto. Ya está. No sé qué había pasado. Bueno, pues, vamos a empezar. ¿Qué es lo que queremos que haga nuestro programa? Lo que queremos que haga nuestro programa... Si cada vez que le demos al sensor de toque, cuente una persona, otra persona, otra persona, otra persona, bueno, otra persona. Vale. Vaya contando un número, ¿no? Entonces, necesitaremos también una variable, que es lo que vamos a hacer. Esto lo quito ya. No, no, eso no lo quites, que vamos a utilizarlo. Vamos a aprovechar esto. Vale. Tenemos que crearlo. Primero un objeto que es de tipo EV3, que se ya está creado. Aquí donde pone Create your objects, pues aquí ya lo está. Esto es lo que enseñamos en el vídeo pasado, en el vídeo del lunes, de la microbit. Que creamos una variable. Esto de los hashtags es para poner un mensaje. Por ejemplo, ahora si no pusieran los hashtags, nosotras no sabríamos qué es esto. Bueno, igual si sabéis mucho de Python sí, pero si somos nuevos no sabemos qué es esto. Pero pone Create your objects, pues sabemos que esto es un objeto. Y además así somos ordenados. Debajo de eso vamos a crear los objetos. Aquí un objeto. Vale. He dejado además también, porque estamos como ayer en el vídeo que hicimos del microbit, que decíamos, Jolín, pero a ver qué funciones podemos utilizar. Bueno, pues tenemos una librería, que en este caso también nos la dejaremos en la descripción, si le das allí. Allí donde está esto es. Entonces aquí nos dicen qué podemos utilizar, ¿vale? Si queremos poner qué símbolos hay, si queremos poner una imagen, qué sonidos, o lo que queramos. Entonces, bueno, lo que vamos a utilizar es unos puertos, ¿vale? ¿Ves? Mirad. Le das allí a V3 device. Entonces, ¿ves? Allí nos saldrían los motores. Si quisiéramos utilizar un motor, ¿vale? Si quisiéramos utilizar un sensor, bueno, ya veremos lo que vamos a utilizar, ¿vale? De momento lo que vamos a utilizar es un sensor de toque, que lo tenemos ahí arriba. Vale. Y los sensores de toque, ¿veis que debajo del símbolo del sensor pone touch sensor? Touch sensor. Touch sensor. Y entre paréntesis pone un puerto, ¿no? Entonces, ahí tendremos que ponerle el puerto al que vamos a conectar el sensor. Ah, vale. Que los puertos son... Bueno, estoy enseñándolo. Lo copio. No, no hace falta, lo puedes escribir. Bueno, si quieres copiar touch sensor, lo puedes copiar, pero... Uy, aquí no está. Bueno, es decir, ciérratelo, si quieres, para que no nos liemos. Debajo de V3, vamos a... Justo debajo de V3, vamos a crear... No sé cómo lo quieres llamar, botón. Lo puedes llamar como quieras. Sí, botón. Aquí tengo que poner el nombre y aquí cómo lo quiero llamar, o al revés. Primero cómo lo quieres llamar y después el tipo de objeto. Vamos a crear una variable, un objeto para el pulsador. Sería botón. Eso es. Y sería de tipo touch sensor. Mira, ¿ves? Si le completas ahora con el... Eso es. Con el tap. Si le dais a tap, se completa, ¿vale? Vale, y entonces ahora hay que ponerle el puerto. Para eso, se abre paréntesis, port con mayúscula, la P, la P mayúscula. ¿Ves? Que te la pone allí. Gracias, Bob. Y ahora punto... Punto. S mayúscula y el número al que lo queramos conectar. ¿A qué número lo queramos conectar? En los números van los sensores y en las letras van los motores, ¿vale? Vale. Al 3, que es mi número de la puerta. Pues entonces yo lo conecto al número 3. S mayúscula. S mayúscula. Ah, claro, porque es un sensor, ¿no? Eso es. Y el número. Vale, ya está. Ahora debajo nos tendríamos que crear una variable, como creamos... Aquí también, o pongo hashtag crea... Sí, vale. Pongo hashtag crear variables. Miercoles. O declarar variables, o como quieras llamarlo. Creamos... Uy, miércoles. Crea... Crea, eh. De verdad, eh. Crea... Variable. O variables. Vale. Y esta será la de... La que cuenta a la Pipol. Vale. Pues, eh... Como tú quieras. Conting. Vale. Y la inicializamos a cero, ¿no? Porque de momento no hay nadie. Cero. Vale. Bueno, pues ya tenemos todo esto. Ahora nos vamos a escribir el programa. Donde pone escribir tu programa. Esto lo puedes borrar si quieres. O déjalo comentado por si queremos que haga luego un pitido o algo. ¿Cómo podemos comentar? Con hashtag. Perfecto. Perfecto. Necesitamos, como utilizamos en la microbit, un while que se reproduzca todo el rato. Entonces se pondría while true. True. La T con mayúscula. Oye, el mismo he dado que si pones not false es lo mismo que true. Ah, sí. Yo se lo di el otro día. Vale. Y hay que poner un dos puntos porque esto es una... Separado. Sí, puedes poner un espacio y dos puntos. Vale. Y ahora nos vamos a la siguiente línea. Y que se nos queda tabulado. Sí. Esto es importante, ¿vale? Y que queremos, pues que cada vez que pulsemos el botón, ¿no? Cada vez que un botón es variable más uno. Bueno, variable más uno. Pues nos vamos otra vez a ver cómo es la expresión de pulsar un botón. Nos vamos a la librería. Si quieres, diérrate esta para que no nos liemos. Yes. Vale. Justo donde teníamos... Mira, dice la función es press. Press. Vale. Baja si quieres que seguramente tendremos algún ejemplo. O bueno, realmente es press. Entonces es si el botón está pulsado, entonces será if. If. ¿Cómo nos llama nuestro botón? Punto. Press. Punto. ¿Quieres lo copiar? Press. Vale. Dos puntos. ¿Qué pasará? Si hemos pulsado... Vamos a... Ya no se puede. Sí, bueno, ahí ya no hace falta que lo pongas, el espacio. No pasa nada. Adiós. No, ese sí, ese sí. Ah, vale. El después me pensaba que quería. Sí. Eso está bien. Vale, a la siguiente línea. Entonces, ¿qué queremos que pase? Pues que people... Vale, y equivale como esto para quitar... Ah, igual. Sí. Vale. No lo sabía. Que people counting tiene que aumentarse en uno. ¿Cómo lo hicimos? A ver si te acuerdas. Más igual. Más igual a uno. Eso es. Esto equivale a que le sumamos uno. Uy, va. Que he puesto... Vale. Vale, igual uno. Vale, perfecto. Bueno, y ahora... ¿Quieres que escribamos por aquí cuántas personas hay? Vale. Venga, pues entonces, eso se hace escribiendo sobre el EV3. Y sería... No, aquí ahorro. No, ahí está bien. EV3. No, no, ahí debajo. Queremos que cuente solo cuando hemos dado, ¿no? Bueno, quieres hacer un texto combinado, ¿no? ¿Cómo que ponga? O sea, ¿quieres que ponga personas o que ponga solo el número? Si queremos solo que ponga el número. Solo el número. Pero como lo que escribimos es un texto... Tendría que ser print... Sí. Print personas más counting. Como sea así. Casi, casi, casi. Pero aquí hay que... Ya verás, vete a la ayuda. Hay que formatear de una manera. Bueno, pues casi, como has dicho, que sería personas más counting. Pero lo que pasa es que en este caso, nuestra variable es de tipo entero, ¿vale? Entonces tenemos una ayuda para que veáis. Os lo dejaremos también en el estudio. Sí. Aquí tenéis un ejemplo para que lo veáis más claro, ¿vale? Este de la edad. A ver, ¿cómo sería? Esto es lo que pensaba yo que era. Porque... Bueno, pero esto es falso. O sea, esto no funciona. No funciona bien. Podríamos probarlo ahí en Try Yourself, pero no funciona porque H allí es de tipo entero. Y TXT es de tipo string, ¿vale? Entonces hay que hacer, en Python, hay una función que se llama format, que la tenemos ahí abajo. Entonces, eso es. ¿Y qué hace? Explícalo allí, Valeria. Vale, pues lo que hace es, cuando pongamos estas llaves, eso lo que será es, cuando pongamos esto de aquí abajo, pondrá, en vez de las llaves, pondrá el 36. O en nuestro caso, las personas que hay ahí adentro. Vale, entonces venga, vamos a escribirlo, nos creamos un texto. No, 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 me equivoco siempre. Vale, entonces allí dentro, antes de V3, borramos y llama, por ejemplo, yo que sé, texto o TXT o como tú quieras. Una variable que va a ser un igual. ¿Pero la creo allí? No, como la vamos a utilizar allí, la puedes crear allí si quieres. No pasa nada. Más ordenado aquí. Vale, venga. ¿Puedo funcionar o mal? Pero ahí te la vas a crear y luego aquí la vas a alterar. Entonces la tienes que alterar cada vez. Vale, pues no. Ahí te la puedes crear como cadena vacía si quieres. Para que sea más ordenado. Text. Text, igual. Y yo qué sé, lo que quieras. El texto, personas o... Lo que tú quieras. Entre comillas, ¿eh? Que es un string. Abre comillas. Es que nunca sé cuál es. Estamos aquí. Ah, vale. Es que no es igual. Venga, personas o lo que quieras. Dos puntos. Ah, vale. Cuida, que aquí igual no te caben. Vale. Y ahora, si no, está bien, está bien. Personas que yo creo que cabrán. Y ahora tienes que abrir y cerrar llaves. Mierda. Es con el alt. No. Mierda. Ahí. Y cierra. ¿Dónde está el de salar? Al lado. Me da ascenciadísimo. Vale. Bueno, pues entonces ya, debajo, lo que queremos ya es hacer nuestro print. Venga. Y nuestro print está dentro del ev3.screen. Ev3.screen. Punto print. Punto print. Y ahora abrimos paréntesis. Y es de tipo text. Que esto es lo que hemos visto. Punto format. Punto format. Vale. ¿Y qué quieres? Tienes que poner dentro de los paréntesis. El nombre de tu entero que va a ser. Counting. Eso es. Pues venga, abre y cierra paréntesis allí. Y mételo dentro. ¿Otra vez? Sí, sí. Ahí. Bueno, cuida que te lo abre y te lo cierra. Ahí sí. Ya está. Counting. Ya lo tienes ahí. Vale. Sí, ya lo tendríamos. Entonces, con eso directamente ya nos contaría. ¿Quieres que lo probemos? Vale. Venga, pues dale a descargar. Y si quieres le pones pantalla grande para que lo vean. Descargado. Vale. Counting grande. Toma. Ay. Ups, perdón, chicos. Venga. Vale. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Con una sola pulsación cuenta como un golpe. Cuenta como seis. Un montón, ¿vale? Esto porque crees que pasa. Mira, 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 mira. Ahora cuenta un montón. Pasa porque lee más rápido que tú pulsas. Entonces está leyendo cuando para nosotros es una pulsación, para él son muchas más porque está viendo si está pulsado. Entonces lo que tenemos que hacer es poner una espera y luego ¿te parece además que pongamos un bip? Sí. Vale. Venga, pues lo hacemos. Vale, pues esto es lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces os vamos a explicar cómo lo hemos hecho. Ahora pues podéis ir mirando un poco lo nuevo, lo que hemos añadido. Vale. Entonces... Lo que hemos hecho es añadir un bip para que cada vez que pulsemos... Sí, a ver que estaba aquí, lo hemos quitado el hashtag y lo hemos puesto debajo, debajo de esto. Aquí, ¿vale? Vale. Y como luego lo que queremos es controlar el aforo para que cuando nos hayamos pasado de un número ya nos diga que vale, que no puede entrar más people ahí, pues ¿qué hemos hecho? Hemos puesto que si la counting, que son las personas, son mayores de 14, porque hacer también cuenta, entonces será 15. No, bueno, no, es que cuentes que como cuando ya entramos aquí con una, la primera vez ya habrá una, ¿vale? Entonces es una, dos, ¿vale? Entonces... Entonces cuando sea mayor que 14, será... Dirá no más personas, nenes. Lo dirá por el altavoz, ¿eh? Que se puede poner que habla. Y después limpiará la pantalla, o sea, limpiará. Quitará el número de la pantalla, porque ella pondrá 15. Y después dirá completo, o sea, no lo dirá, pondrá en la pantalla completo. Y esa espera, ¿para qué la hemos puesto? Para que no cuente 100.000 millones de personas con un pulso. Vale, pues vamos a probarlo aquí para enseñarlo y después ya haremos... Vale, vamos a probarlo. Vale. Venga, toma. Voy apretándole tú. ¿Veis? ¡Qué cool! Ay, no sé, así sí se ve, ¿no? Sí. Cinco, seis... Venga, vamos a ver si llegamos al tope. Ahora ya 15. Lo que hemos hecho ahora en la programación y que os vamos a enseñar ahora es utilizar un sensor de ultrasonidos para que no tenga que estar ahí una persona dándole al de toque, ¿vale? Para que sea automático. Cada vez que pase alguien por delante del sensor de ultrasonidos, contará una persona. Y el resto es parecido. Vamos a hacer la programación. Entonces lo que hemos cambiado, si yo solamente esto de aquí, hemos puesto el sensor de ultrasonidos y lo hemos conectado al puerto 1. Después hemos puesto que cuando la distancia, o sea, hemos puesto que cuando la distancia sea menos de 200, es lo mismo de antes. Eso es, hemos creado una variable que se llama distancia en milímetros que almacena la lectura del sensor de ultrasonidos. Entonces después cuando esa variable sea menos de 200, o sea, no sea, por ejemplo... Vamos a probarlo si quieres. Vale, sí, porque si no... Y lo demás es igual. Sí. Vale, vamos a probarlo. Lo cargo aquí en la CPU, que ya lo tenemos. ¿Ya? Vale, ya, venga. Pasando. Dos. Tres. Parece un robot. Sí. Ya no cuenta más. Ahora seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece. Catorce. Ahora es cuando. Quince. No más personas miedas. Vale. No más personas miedas. Y entonces aquí ya pone completo. Vale. Bueno, pues con esto ya lo podríamos probar. Entonces podéis elegir si hacerlo con el sensor de toque o con el... O con el sensor de ultrasonidos. Vale. Hola. Hola. Prima, que siento. Adelante. Hola. Hola. ¿De dónde? Pues no hay mucha gente hoy, de momento. Hola. Hola. Tres personas, hay tres. Tiene un aforo de quince, creo, que me lo habían dicho. Hola. Soy el finalista. ¿En serio? ¡Ah, que caigo! Soy el balón del FISA. En este concierto. Pero esto que es que caigo es. No sé. Vengo a poner en el escenario. Pero no está puesto ya. No. Vale, entre. Yo sé cómo va a ser este concierto. En serio. A mí, mientras me paguen, yo utilizo... ¡Raaaaaah! Dios mío. Robots y todo. Eso contaría por dos, ¿no? No sé. Yo creo que debería de contar por dos. Por ahí, por ahí, por ahí. Se va a caer. Doce personas. Creo que quince. Lo que pasa es que aquí, yo creo que se parece un bastante. ¡Adelante! ¡Tengo que limpiar! ¿Pero cómo que...? ¿Ya? ¿Pero qué hace? ¡Madre mía! ¡Se ha roto todo el camino! ¡Chuchay! ¿Cuánto es de luz? ¡No! ¡Agua! ¡Sí! Dios mío, no sé qué pasa. Pues es la última que puede entrar, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no. ¡No! ¡Adiós! Mira, mira, no puede pasar. ¡Adiós! Está completo, adiós. Voy a ver cómo va esto. ¡Venga! ¡Pero si no hay nadie! ¡Pero aquí qué ha pasado! ¡Que no hay nadie! ¡Que no está completo! ¡Que no hay nadie! Bueno, ya sabéis, si organizáis una fiesta de cumple, aunque ahora por COVID no puede haber muchas personas, pero o un concierto o algo en vuestra casa con vuestros padres, hermanos, podéis utilizar un contador de personas. Esperamos que os haya gustado nuestro concierto con tanta gente. Súper diferente, además. ¡Muchas gracias por verlo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero! ¡Adiós! ¡Gracias!